¡Adiós! 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 Que un impiso a la botella de Meda Un pal' Pero un Chico no se neve Un Chico no se neve Si, por ejemplo, ¿Descabla del novio? ¡Calla! ¡Casa igual! Mi mamacito en tu llanito Mi carita Mi mamacito en tu corazón Mi carita Y así quiero bailar, y todo el novio siempre me caliza Y así quiero matricitar, y así quiero bailar Y así quiero hacer, y así quiero que todas las cosas suplicitas Y como te estoy, no te sigas, y así quiero bailar Y así quiero bailar, y así quiero bailar Y así quiero bailar